Estos primeros días, lo más primordial es, como dijimos siempre, garantizar los servicios que se prestan. En este caso, no se dejó ningún día de prestar los servicios. Como todo el cambio de administración, hay algunos detalles que se van corrigiéndose durante la marcha, pero ningún servicio, ni catastro, ni registro civil, ni agua potable, ningún servicio estuvo suspendido, a pesar de que, pues, por la condición en que nos encontramos de ser una administración nueva, ingresamos con una cantidad mínima de personal, abonándole a dos cosas, a eficientar el trabajo que se busca realizar y además no tener una sobrenómina que pudiera afectar a nuestro municipio. Como todos saben, pues, son momentos críticos donde los recursos son limitados y donde es importante el poder hacer una eficiente administración de los recursos que se manejan. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Previamente estuvimos trabajando una serie de proyectos que, por latinamente, van a ir llegando al municipio, como el tema de la cobertura de internet de Jalisco, que ya tenemos aquí en nuestra plaza principal una cobertura de banda ancha, que a su vez podemos distribuir a diferentes puntos de nuestro municipio e incluso a promoción nuestra vamos a invitar a las compañías de telefonía para que utilizando la red Jalisco pudiéramos brindarle cobertura telefónica y de datos a otras localidades y sobre todo a las localidades de la sierra y mejorar la calidad de recepción. Por ejemplo, el San Andrés Ixlan, que es una de las delegaciones, es la delegación principal de aquí del municipio y pues eso abona a la comunicación. Tenemos proyectos muy importantes. Vamos a empezar con un sistema de apertura rápida de empresas. Muy pronto somos de los primeros en implementar, que vamos a implementar este sistema conjunto con el gobierno del estado, que no es necesario que vengas a la presidencia municipal para que tengas una licencia municipal dentro de un catálogo de giros y pues eso le abona a eficientarlo al uso de los recursos públicos en el sentido de que podamos de manera digital y ser más transparentes en el cómo sí se puede lograr apoyar al municipio para que avance de otra manera más significativa. Hay proyectos muy importantes como el proyecto de la laguna, el proyecto turístico, aprovechando que hay una parte de Malecón, estamos en disputa si es de Ciudad Guzmán o pertenece una parte a Gómez Farías, por lo que ve a Gómez Farías también estamos contemplando, junto con el gobernador, hacer otro pequeño Malecón y detonar turísticamente nuestra laguna, la laguna de Ciudad Guzmán, de Zapotlán. Vamos a poner un proyecto de trajineras para dar difusión a nuestro municipio, que vengan, nos visiten y que gratuitamente puedan disfrutar de nuestras bellezas naturales, a su vez conjunto con demostrar la belleza y la tradición de nuestras artesanías y gastronomía. Viene el proyecto del corredor gastronómico artesanal, conjunto con el gobierno del estado, va a ser uno de los más bonitos de Jalisco y estamos en esa ruta. Queremos que Gómez Farías nos volteen a ver para que vean que tenemos cosas positivas en Gómez Farías y a dar otras alternativas a los cultivos que han estado generando en la región, pero estamos muy contentos por este inicio de administración. Hablaba sobre las finanzas, ¿cómo están las artes municipales? Creo que como todos los municipios deben de ser un poquito lastimadas, se vinieron, ustedes lo saben, se vienen los pagos de guinaldos, algunos temas propios de rezagos atrasados de deuda desde hace muchos años, pero incluso somos de los municipios con mayor número de juicios laborales en contra del ayuntamiento. Vamos a hacer una labor de consenso con quienes en su momento demandaron al municipio para ver la mejor manera de llegar a buenos arreglos y que aquí el menos afectado sea el municipio y los ciudadanos de Gómez Farías. Esa es la dinámica que traemos, obviamente la recaudación en este momento, pues invitamos a los ciudadanos, nos echen la mano, vamos a corresponder con la garantía de buenos servicios de calidad de manera oportuna y rápida.